O sea, pero es que está vacío. La media está en 56. En la administración estamos así desde hace unos años. Viviéndolo se entiende mejor por qué hay que cambiarlo. Lo que hace falta. La gente se lo mueve. El compromiso de verdad. Tomamos nota también de esto. Qué rica es. Yo te quiero hacer un regalo. ¡Ay, qué bien! Una maravilla. ¿No es maravilloso? Mucha gente del Atleti en este. Sí, sí. Con los pocos recursos que hay se hacen muchísimas cosas. La idea number one para la directora. Si queréis un bombón, tengo un bombón. Nada, no te preocupes. Me alucinas una cantidad de carteles. Mira, si me pones la piel de gallina. Intentar al menos que mejoren un poco. Pues ya hay bastantes cosas. ¿Te ha gustado el instituto? El calorcito que hacía se ha quedado ahí. Pues nada, nos avisaron que venía a visitarnos la ministra Irene Montero con la secretaria de Estado, la nueva directora. Y la verdad es que ha generado muchísima ilusión en el instituto. Porque, bueno, pues normalmente, como estamos divididos en dos sedes, esta sed está un poquillo más abandonadilla. Y yo creo que ha sido un detallazo, la verdad, que viniera. Y... Mira, no, sí, sí, adelante, es que estamos esperando que entre Noelia. Hola. ¿Cómo estás? Uy, esta cosita. Hola. Hola, encantada. Qué rico. Hola, hola. Oye, esto es un ángel, ¿no? Sí. Susana Molineros. Como tú nos digas. Claro que sí. Claro que sí. Yo, yo los llevo... Sí, ¿por qué? Sí, toc, toc. Hola, buenos días. Estamos en horario. Venían a presentar una. Veníamos a conoceros. Niña o niña. Niña, esta es la niña. Preciosa. Mírala, qué bonita. En situación normal, aquí tendrían que estar trabajando dos o tres personas. Sí, solamente hay una, ¿no? Solamente hay una y... Arturo Soria. Arturo Soria y Barrio de la Concepción. A 20 minutos. Lejísimos. No, no. Sobre todo, una exposición, un acto normal. No vienen, no vienen. No vienen, no vienen. No vienen, no vienen. Que como ha dicho Mara, que está la subdirección general de programas, que el subdirector ahora mismo no está, que está... Bueno, ha habido un cambio ahí que no sé si se materializará, ¿no? A la unidad de apoyo de la directora. Y ahora mismo estamos en subdirección. Vale. Sin personaje. Sin personaje. Hola, Antonio. Sí, sí, ya. Hola, Antonio. A ver. Venimos a saludarte. Buenos días, encantada. Igualmente. Por las ganas que tengo yo de algo así, mis hijos no quieren. ¿No tienen? ¿Pero cuántos años tienen? 25 y 30, respetivamente. Bueno, bueno, dale, dale un poquito, dale un poquito. No, no, yo no estoy con nada mucho. ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas, Antonio, de tener un nietecito o una nietecita? Pues, hijo, solo te queda insistir. Ya. Al riesgo de ser pesado. ¿No, eh, cariño? Voy. Hola, buenas noches. Hola. Encantado de saludar. Venimos a conoceros. Ay, qué bien. Y a conocer estas instalaciones. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy la que imprimo a nosotros. Encantada. Hola. Hola. Encantado. ¿Qué tal, todos? Hola, ¿cómo están? Complicaciones. Complicaciones, sí. Estamos trabajando en que podéis estar reagrupadas, que para nosotras es para la directora. Es una obsesión poder hacer eso, pero estamos a disposición para... El martes y amén. Ah, qué bien. Qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Y los niños qué tal? Pues los niños muy bien. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué pasa, gordita? ¿No te han gustado publicaciones ahí, cara? No, 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 no. Te buscamos un libro rápido, ¿eh? Tenía dudas. Tiene cuatro años y todavía es lastante. Claro, pues muy bien. Mira, mientras la niña quiera y la madre quiera... Pues sí, por eso me gusta cada vez. Muchas gracias. Hay un montón de carteles, ¿eh? Es que ahora están a todo el mundo que mola mucho, de hecho. Lo bueno que le dijiste, sería no perderlo. Meterle aquí asociaciones. Sobre todo asociaciones que no tienen dinero, precarias, trabajo doméstico. Plan común, jardín, centro social... Sí, pero es que sabes que nos piden locales... Bueno, chicas, si es muy complicado, no lo vemos, ¿eh? Que tampoco es, no sé, que lo vemos así, ¿no, eh? Sí, no te preocupes. Esto es informática, entonces. Esto es informática y contamos con una asistencia externa porque son tres personas las que en informática... Y no da para todo. Vale. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Somos los dos funcionarios junto con el jefe de informática. De informática, vale. El jefe que está de baja. Sí, ya nos lo ha dicho que... Yo soy Rafa, que yo llevo la parte de desarrollo de aplicaciones y todas las aplicaciones y el desarrollo y tal. Y cuando ya se empezó a crear el CPD, crear la subyacción informática y tal, justo ya cambió el gobierno y yo... Justo, y otra vez en realidad... Habíamos creado ya los torreros de que ya éramos todos arroba y maldad, punto esa... Bueno, esperemos que también el camino se recorra yo también. A ver si estábamos un poquito... O vamos más rápido o estamos más allá. Es muy difícil que el instituto se convierta en un espacio de referencia, de pensamiento, de producción. Bueno, vámonos que es muy bien. Venga, vamos. Muy bien, que se ha despertado. Vamos a saludarles y a ver si nos vemos más cerquita pronto, ¿vale? Hasta luego. Que tengáis buen día. Ah, vale. Aquí solamente he estado. Yo estaba metiéndose un poquillo de prisa. El día que fuimos con todo para arriba y para abajo... ¿Me podéis pasar luego las fotos? Claro. A mí yo paso. Venga. Yo reparto. Muy bien. Conociendo el instituto de la mujer. Ay, te quedé de la suerte. Ay, pobre. Hombre, después de comer... Esta zona de la derecha está totalmente vacía. O sea que está... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Soy yo que soy muy pesada. La verdad que sí. La verdad que sí. O sea, todo esto está vacío. Aquí hay un solo despacho ocupado. O sea, el despacho de la ventana. El despacho de la ventana. Todo, todo es un despacho vacío. Miguel. Miguel. Sí, pero... Hola. Hola, ¿qué tal? 5 habitantes de esta planta. Encantado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Que es el consigo mismo y una persona de apoyo. El lleva temas muy importantes. Cuéntale. Bueno, sobre todo las consultas que hacen las mujeres al instituto. Sobre todo tipo de cosas. Y tú te encargas de, tacatá, responderlas, informarte de si no lo sabes y responderlas. Eso es, exactamente. De atención a... Exacto, las consultas. Claro, claro. Exacto, para toda la ciudadanía, pero básicamente las que escriben son las chicas. ¿Qué cosas preguntan por curiosidad? Pues de todo, pero sobre todo incumplimientos de convenios, de divorcio y separación, acoso sexual, acoso laboral... Es que eso... ¿Un buen proyecto con eso? Eso es el 80% de las consultas. El impago de las pensiones, de alimentos y los acosos en el trabajo. ¿Cómo actuar? ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado. ¿Y cuántas consultas puedes recibir al día? Bueno, al día, al mes unas 100. ¿Al mes unas 100? De toda España. Aunque como tú las recibes, no es telefónico, puedes hablar en contestación. Sí, pero hay un plazo de contestación que son 20 días, ¿no? Bueno, nos ponemos ese plazo, pero es un poco agobiente, claro. Sí, porque luego tiene que hacer informes de parlamentario... O sea, y le hacen las cosas. Sí, sí. El portal de transparencia, quejas y subcambio. No he visto los impactos de género, de las memorias, de impacto normativo, de las normas que nos mandan. Las peticiones del portal de transparencia. Sólo, la verdad, que... Éramos cinco, hace siete años. ¿Y qué ha pasado con nosotros cuatro compañeros? Se han ido, se han comidado. ¿Volvemos a la segunda? Lo tuyo empieza a la segunda. Es que esta le llaman baja, pero no la suena. Es que es otra planta. Sí, es que aquella era una de sus comunicadas. O sea, a ver, es que está vacío. Es que vacío. Es que sí o sí, es que vacío. ¿Qué tiene que venir? ¿Cuántas años? Yo te quiero hacer un regalo. ¡Ay, qué bien! Sí, qué bonita. Pues mira. Siento en honor, o sea, todo eso es que no tengo ya. Es que el otro día te vi cuando estábamos en el... ¡Ay, qué bien! ¡Me encanta! Y dijimos, la tenemos que dar una banica. ¡Muchas gracias, porque me estaba muriendo! ¡Gracias, gracias! Ya si nos pasan algunas fotos... ¡Claro, claro! ¡Ces, se la va a pasar bien! La frica estaba... ¡Dice, haceros una foto! ¡Claro! Ya está. ¿Listo? Es que el lunes ha empezado con vértigos y dice... ¡Ay, madre mía, que venda mi lindu! Pues dile que, vamos, que mucho ánimo. Lo de los vértigos es súper... Es que es súper... Es muy desagradable. Aparte, como no se nota, o sea, tenemos una sensación, pero que tú lo explicas o aparentemente no te está pasando nada, es súper invisible y a la gente le cuesta mucho. Sí, sí, sí. Es que a veces parece que cuando es una vomitona o un desmayo... Sí, parece que es más grave y nadie se da cuenta de que los vértigos se pasan fatal, tío. Porque tú estás tan normal, pero por dentro estás como sintiendo... Perdido, ¿eh? Sí, sí. ¿Aquí? Bueno, Maripaz. Hola. Esta también es la que te deja alzar. Te hemos visto antes. Sí, está abajo antes. Está justo abajo cuando hemos llegado, pero no hay... Pero yo no sé si te ha besado. No, no. Bueno, por si acaso no está. Mucha gente del Atletia de este... Sí, sí. ¿Me llegué o no te he sentido aquí? Aquí está toda la zona que he llevado. En la gestión de expedientes, caja fija, contratos y... Encantada de saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Igualmente. Y yo a mí me quedo a poco. A mí me quedo conmigo a la que tal. Noelia. Hola. Encantada de saludar. Ya creo que ya lo hemos dicho en público y en privado que queremos cambiar un poco la situación de cómo está ahora el instituto, que es una prioridad, la prioridad number one para la directora. Y bueno, nos parece. Viendo lo, se entiende mejor por qué hay que cambiarlo. Claro. Oye, muchas gracias, ¿eh? Que te engañemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Aquí llevan temas de las subvenciones. La subvención. Ay, qué rica es. Pues aquí se pasa mal, sobre todo a final de año, que empezamos con las carreras, que llegan los pagos, que llegan con las tramitaciones y entonces está ella con otra compañera que no se estraba de abajo. Yo estoy el gente aquí, pero ya. El gente es joven. Porque yo... El gente es joven. Yo no me hago para nada. La cuestión de los específicos y todo eso, porque es que se abren las plazas y nadie quiere venir aquí porque los específicos son muy bajos. Claro, sí que... Yo ya no voy a llegar al específico alto, pero la persona que venga... Quiero tenerlo. Claro, porque si no, esto es una pena. Que no va a ir abajo de la administración. Si estamos en unos contenidos adulosos o reducibles, tenemos que ir los pilares de los edificios, de los inmuebles, de todo, de los organismo. Es que si no, se lo viene abajo. ¿Sabes la cantidad de gente que se va a jubilar en un año o en dos? Yo lo tengo yo apuntado. O sea, ¿ves esto? Pues se puede quedar... La media está en 56 años de medio. Nosotros salimos y yendo. Todo el mundo sale yendo y sí, lo digo también yo que estoy ahora contigo. Yo no sé, no por que yo soy inteligente, sino por los años que tengo. Lo que te hace que va acumulando y hay cositas, cositas, cositas. Sí, sí, yo estoy preocupada con el nivel de que la gente se va a jubilar, también que la media... Y tenemos una media de... Si por ahí tengo los datos, está distinto. El instituto tiene muchas necesidades, que el personal muy vocacional, muy entregado, pero que hay muchas cosas que solucionar. Es una prioridad para mí como directora. Creo que para una feminista que ha crecido, que creció oyendo, bueno, de las bondades y de todo el trabajo que hacía el Instituto de la Mujer, es una alegría estar, poder hoy revitalizarlo y recuperarlo y ayudar a que recupere su lugar. Llevo el tema de habilitación con impagos. Impagos. Las dos Isabeles. Hola, hola. Encantada de saludaros. Es que la llevo muy dormidita. Pobretita. Que no cabemos las dos juntas, entre yo con la de ahí y la oído. Que está esto muy estrechito. Pues nada, encantada de conoceros. Estamos bien un poco, conociéndonos a todas y conociendo el edificio y escuchando un poco cuál es la situación y qué cosas se pueden mejorar. Muy bien. Así que gracias. Y nada, a disposición tenéis a la directora y si no, pues vosotros estamos en Alcalá, pero si necesitáis algo, de verdad. Sí, sí, en contacto estamos. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Ando, bien. Hola. ¿Cómo estás? Noelia, encantada. Encantada. Bueno, a ver si poco a poco nos llegan los fondos y podemos ir tirando. A ver si se desatazca eso que me impregunta. Desatazca, sí. Vamos liberando créditos de expedientes que, bueno, pues que los vamos trasladando de ejercicio, pero vamos, que tenemos que ir haciendo malabares para cubrirla. Así que, bueno, ellas son como hormiguitas y están súper trabajadoras. Nos ha tocado, la verdad, es que luchar mucho, sí, contra viento y marea y porque la gente pone empeño, ¿eh? Sí, 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 porque de verdad que las convicciones... El capital humano es total. El capital humano es que una vez se lo estaban contando, que todo es haciendo de todo y sacando adelante... Sí, 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 porque le pones mucho empeño, ¿verdad? Claro, claro. O sea, es que aquí, desde luego, en otro sitio seguramente también, pero aquí la gente se lo mueve. Que compromiso de verdad. Mueve. Mueve todo. Sí, yo... Lo que es la situación del instituto y cómo podemos mejorar, porque es lo que queremos. Germán, pues será bienvenido. Vamos a ver. Que sea más fácil. Pero no que se sostenga. Que no sea contra viento y marea. Que sea titánico, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, muchas gracias por la visita. Hasta luego. Vosotras. Esto ya es su medición de programa. Vale. Esta es la sugeración que nos mandamos. Mira qué cosa más buena. ¿Has salido? Gloria y Esther. ¿Qué? Hola, ¿cómo estáis? Noelia, encantada. Y otra, otra de camino para hacerle acompañada a Irana. Sí, la primera. Qué cosa más buena, por favor. Aquí está, aquí está. Dormina como un tronco, preciosa. Sí que es verdad, con el jaleo, ¿no? No, o sea... El brazo no es lo que tiene. El corteo. Sí, sí, preciosa. Vamos, vamos, nada. Y sigue habiendo un montón de carteles. Sí. Tenemos muchas carteles, tenemos mucha decoración y plantitas, pero nosotros no somos de plantitas. Que den un poco de vida. Sí, porque yo también soy de plantas. Un poco, y esa es una peor, ¿eh? Sí, si los veo... Perdón, que sí con la... Hablando de plantas, estoy aquí pochando una. Pues nada. Tomamos nota también de esto. Sí, tienes una licita grande. Tenemos, tenemos, tenemos. Oye, muchísimas gracias. Lo importante es que sea productiva la visita. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. A nosotras nos sirve, por lo menos. Sí, desde luego, ver cómo estáis trabajando y, bueno, y el equipo humano que hay aquí. Pues nada. Y escucharos un poco. Ya lo que pasa es que nos han ido transmitiendo cuáles son las principales, bueno, las principales dificultades y cosas que se pueden hacer. En la administración estamos así desde hace unos años. Sí, sabemos que la falta de personal y eso es, no solamente en el Ministerio y en el Ministerio, pero es verdad que hay sitios más maltratados y sitios más cuidados. Y esto, en los últimos años, la verdad es que no ha sido tan cuidado. Somos conscientes, tanto la ministra, la secretaria de Estado y yo misma, de, bueno, del trabajo que hacen, con poquísimos medios y que queremos cambiarlo y que a partir de ahora, bueno, puedan seguir desarrollando su trabajo en muchísimas mejores condiciones. A ver, a ver si poco a poco... Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Me alucinas una cantidad de carteles. No, no, es que es muy flipado con los carteles, pues, no sé si... Hola. Compañeros, Carlos, aquí en San Miguel y... Buenas tardes, encantada. Mucho gusto. Lo mismo, digo. Aquí, pues, encantada. Encantada. ¿Cuál es el trabajo que hacéis? El movimiento asociativo, la asociencia. Ah, vale, vale. Valoramos los programas de mujer, echamos una mano porque el día de pensé lo convoca en el ministerio, resuelve el ministerio. Sí, la Dirección General de la Familia. Sí, claro, pero vosotros tendréis que llevar la parte de eso, es que afecta. Valoramos. Que es una de las cosas críticas que nos toca. Y además, que hay una semana. Encantada. ¿Cómo estáis? Igualmente. Pues nada, encantada de saludaros. Igualmente, que enhorabuena. Conociéndolas hasta la ceragüena, es una precisidad, ¿eh? Ahora está dormida. No lo habéis conocido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Has estado? Encantado, eh? Mucho gusto. Encantada. Tenimos el día del nombramiento, y digo, qué valiente. Fue ganteño, lo mando a las compañeras de un abanico para que no me vuelva a pasar. Pasa juego, además. Sí, sí, sí. Pues estupendo. Sí, pues nada, queríamos conoceros y escucharos un poco para saber qué cosas podemos intentar, al menos, que mejoren un poco. Pues hay bastantes cosas. No es que llevamos una lista, ¿sí? Uno y luego otro. Pero de uno en uno, sí. Y además, bueno, pues encantados de que haya un nuevo equipo y con ilusión, pero aquí estamos. Creo que eres la última a la que saludamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, ese es maravilloso. Y aquí tenemos uno de las hermanas Telo, que también está en este otro despacho. Sí. Ah, vale. Pues ahora decías este. Estos son los que tenemos como dios de educación. Este es maravilloso. Estamos viendo todo esto. Estamos en contacto con los carteles. Están echando una siesta. ¿Qué refieren a cosas que hayamos evitado? No. A lo que son los libros, por ejemplo. Pues no sé lo que se hicieron. La he conocido de mayor. Y yo quiero este cartel, Beatriz. Tenemos tres carteles, cuatro abiertos. Lo miramos. Qué maravilla. Qué maravilla. Pues este es un cartel de las tres hermanas Telo que se subieron a la escalera en 1936 para hacer un viva al feminismo. Una maravilla. ¿No es maravilloso? Y es la primera vez que lo vemos con el nombre de las protagonistas. Entonces me parece espectacular. Y resulta que María Telo fue una abogada que luchó contra el franquismo con leyes, por la democracia. Y no sabía que era la misma María Telo que hizo este cartel en 1936. Y me parece precioso. La historia del feminismo está en nuestro instituto, en sus carteles. Es muy feliz. Pero claro. El contraste de lo que digo expresa. Los carteles, los libros. ¿Sabes? Los libros postos por cualquier lugar. Con todo vacío. En realidad con eso se conformaría. Pues estuviese en coma y hubiese que hacer algo con ello. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas por hacer. Que hay un equipo de funcionarias maravilloso, maravilloso, pero que tenemos que apoyarlas mucho más de lo que pensaba. Tan fermita. Hola. Sí, sí, sí. Además, es su cumpleaños. Ah, pues ya. ¿Sabes? Gracias. Su cumpleaños y lo hemos celebrado antes. Hemos celebrado antes. Ha sido jaleo. Ha sido jaleo. Si queréis un bombón, tengo un bombón. Nada, no te preocupes. Muchas gracias. Ah, bueno. Vale, pero vamos que ahí fuera hay una... Sí, pero si queréis tener un... ¿Eh? ¿Pero quieres beber o has bebido? Sí. Ah, mira, yo te cojo un vasito, sí. ¿Pero quieres? Sí. Vale, gracias. ¿Queréis? Bueno, muy poquito. Muy poquito. Lo del... También llevamos el programa de la Escuela Virtual de Igualdad, que es una escuela que se pone en una serie de cursos online, que son 42.000 plazas y... Uy, va. Sí, cada dos años tiene una... Sí, son varias... Hemos ido aumentando, empezamos con 5.000 plazas y se han ido aumentando, aumentando... Y que son cursos que ya están diseñados como para que se puedan hacer todos... ¿Tú tienes un programa? No, pero yo tengo... No, pero yo tengo nada más de... Bueno, dámelo. Tienes algo de información también. Tengo todo el informe, sí. Hemos ido ampliando las especialidades, también un poco dependiendo de la demanda de... Ah, estos cursos ya están redactados... Sí, sí, sí. Y se hace una contratación abierta. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer lo que es el material, se van actualizando en cada edición y luego también contiene ese contrato, contiene lo que es el material entre la plataforma... Vale, vale. La tutorización... Y tutorías y tal de... Sí, sí, sí. Dos años, se incluyó un curso exclusivo para fuerzas y cuerpos de seguridad. ¡Anda, mira! Y este año pasado uno para sindicatos, gente que lleva negociación colectiva. Aquí lo pone. Sí. Con los pocos recursos que hay, se hacen muchísimas cosas. Eso es también lo que me ha dado cuenta antes. Una cantidad de cosas. Hacemos formación, formación de personal formador para que luego trabaje con mujeres rurales y profesionales para mejorar las habilidades TIC y la empleabilidad, en el caso de las profesionales, que eso lo hacemos en talleres de 100 horas, que se hacen online. Género, metodología y TIC. Esas son como las... Pero vamos, que no te aburres, estás ahí... No, es que tenemos una falta de personal tremenda. Sí, pero no es una falta de personas. Encantada, igualmente. Bienvenidas. La peque es la... La golosina. Es la... Es la... Efectivamente. Pero es que está dormida, si no, se habría soltado una idea. Ya teníamos alguna idea, pero bueno, no es lo mismo saberlo que verlo. Pues aquí tenemos más programas, un programa súper bonito. Mira, se me pone la piel de gallina, pensar en las mujeres. O sea, cuando vas y una mujer inmigrante te mira y te dice, es que no sabes lo que ha pasado para llegar aquí, ¿no? O sea, yo me emociono siempre, porque es que es muy... Para mí este programa, sí, a mí me da igual que sea no sé cuántos mil o no sé cuántos menos mil. Hola, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Ya estamos del camino. Bueno, Almudena. Encantada, encantada. Jorge. Y bueno, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas, Noelia. Y Marisa, hola, hola. Hola a todos. Estupendo. Ah, por aquí. Buenas. Hola. Básicamente lo que llevo es un poco todo el tema de la corrección de los fondos sociales europeos. Y también llevamos publicaciones un poco. Pues ya un poco, la planidad de publicaciones, ya os lo he contado. El estar en dos sedes, si esto queda un poco más apartado, parece que estás fuera de la mente de la gente que dirige. Y se generan muchas incógnitas, ¿no? Nos vamos, nos quedamos. Bueno, pues que oigan de mano de los actuales dirigentes que se está pensando en este proyecto o en este otro. Yo creo que es muy importante. Hola, encantada. Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Eres al último al que se hacía. Hola, bueno. ¿Qué tal, Noelia? Por los pelos, porque... Sí. Sí, porque vengo ahora para cambiarnos. Para cambiar. Claro. Pues nada, eso, encantada. Bueno, nada, ya nos veremos por aquí. Nos veremos, nos veremos. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por esta visita y bueno, a través de la vida estamos aquí. Y que bañables lo que... Gracias, la próxima vez que nos veamos igual vengos, sí, también. Bueno, muchas gracias. A las otras. Vamos a prometer poco, pero a intentar ver qué se puede hacer y a trabajar mucho con Veda. Que vengáis aquí, veáis a la gente, veáis cómo están. Qué susto, qué susto. ¿Te ha gustado el instituto? El calorcito que hacía se ha quedado ahí. No he conocido a nadie y de repente veo tanta gente. Oye, gracias, de verdad. Gracias por todo. Gracias, que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego.